Un dieciséis de diciembre se oían gritos de mujeres Se agarraron a balazos Ramiro y Miguel Gutiérrez Enfrente del río grande donde los hechos pasaron Las nueve y media serían cuando ahí se balasearon Ramiro empezó a tirar según lo dice la gente Y Miguel le demostró que también era valiente Toda la gente asustada no hallaba ni qué pensar De ver dos cuerpos tirados en la calle principal Levantaron a Miguel muy mal herido por cierto A las tres de la mañana Gutiérrez ya había muerto Ramiro también va herido pues ya toditos lo saben Lo llevaron a internar a un hospital de Macalé El sábado en la mañana no habiendo qué remediar Miguel se fue al cementerio y Ramiro al hospital Ya con esta me despido llevando en mi alma una rosa Esta tragedia pasó en la ciudad de Reynosa